Bienvenidos al primer capítulo de la saga de química en Minecraft. Vamos a ver algunas de las características de la versión educativa del juego que nos permiten crear nuevos elementos y objetos con química. En esta actualización principalmente lo que tenemos, bueno, en este pack de recursos son cuatro mesas de trabajo nuevas que nos permiten crear elementos. El primer bloque que tenemos es el constructor de elementos que nos permite a partir de la configuración electrónica ir creando todos los elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno, el oxígeno, todos ellos. ¿Para qué? Porque luego los podemos combinar en esta otra mesa de trabajo que es el creador de compuestos para crear otros compuestos nuevos. No se pueden crear todos los compuestos que existen en nuestro planeta ahora mismo, pero sí algunos de ellos. Os dejo en la descripción del vídeo el acceso a la web donde os podéis descargar la guía en la que se explican todos los compuestos que se pueden fabricar simplemente colocando su fórmula con todos los elementos, da igual el orden en el que los coloquemos, si forman algo nos lo va a dar, en este caso acetato de sodio, entonces puedo coger acetato de sodio para fabricar elementos nuevos a partir de qué elementos, pues de estos también hay una serie de elementos que se pueden fabricar que podéis encontrar en el mismo enlace que os voy a dejar en la descripción, y como los fabricamos utilizando esta otra mesa de trabajo que es la mesa de laboratorio. En la mesa de laboratorio yo puedo colocar elementos, puedo colocar materiales, objetos, si los coloco y no se ilumina nada arriba y le doy a combinar, es que estoy haciendo algo que no existe, entonces si me acerco lo que obtengo es basura, pero si combino cosas que sí que dan lugar a algo, como en este caso cuatro bloques de acetato de sodio, pues veis que uno de ellos se ilumina, cada uno se corresponde con un estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso, pues en este caso sí que se construye algo, si le doy a combinar voy a obtener, pues aquí lo que he hecho es seguir la receta de la bomba de hielo, que os explicaré en otro vídeo para que sirve y la consigo en la mesa de laboratorio, veis que pierdo los elementos que he usado y lo que ocurre con estos elementos como la bomba de hielo, la bomba de calor y otra serie de objetos que podemos crear, es que no los podemos dar, no podemos usar el comando gif para conseguir estos elementos, así que hay que fabricarlos sí o sí siguiendo las recetas. Y el último elemento, la última mesa de trabajo que tenemos en el pack de recursos de química es esta de aquí, que es el reductor de materia, el reductor de materia lo que nos permite es descomponer en los elementos químicos que forman los diferentes bloques naturales que encontramos en minecraft, es decir los que excavamos directamente la tierra, los minerales, el carbón, todo eso lo podemos colocar y nos lo va a dar pues el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el carbón, todo ello. También aquí lo que nos puede pasar es que metamos algún elemento que no existe como la infiedra, la coloquemos en el reductor de materia y nos va a decir que claro, como el nether no existe en nuestro mundo, pues tenemos ahí un interrogante que, pues de momento no se puede hacer nada con él, pero bueno que sepáis que está ahí y es eso, elemento misterioso porque aún no se ha descubierto. En los próximos vídeos que haré de esta saga iré recorriendo los diferentes elementos nuevos que se pueden construir como la bomba de hielo y os lo iré explicando pasito a pasito cómo se van creando para que lo tengáis, no voy a hacer uno de cómo crear compuestos porque simplemente es ir mezclando los elementos cuando los construimos, pero bueno para que lo veáis aquí podemos ver toda la tabla periódica, estos son todos los elementos que podemos conseguir y combinar dentro de Minecraft. En el próximo capítulo hablaremos sobre sobre la lejía y cómo fabricarla y todo lo que nos permite hacer dentro del juego, así que nos vemos en el próximo vídeo.